Sí, ese es mi nombre. Bien, pues aquí estoy, bueno, estamos grabando esta plática, estoy con Eduardo Ramos que está en Bélgica, que me contactó desde, pues por YouTube, ¿no? Porque viste mi canal de YouTube y tenías un par de preguntas, entonces, no, rapidísimo que te presentes y que nos digas quién eres para, ahorita es pasar ya a la parte de la, pues plática, asesoría, o no sé cómo se va a convertir esto, pero está padrísimo que nos contacten de todas partes del mundo. Ok, pues muchas gracias a ti, Tomás, por darme la oportunidad de presentarme en tu, en tu canal. Este, mi nombre es Eduardo Ramos, ya vivo aquí en Europa 30 años, soy actor, hago caracterizaciones, este, muy de México, representaciones muy mexicanas en el área cultural, en los museos. Mi área es trabajar en los museos. Y este, trabajé 16 años en el Museo de Leiden, en el Poké Conde Museum, y en todos esos años, en los 30 años, me he desarrollado en, desde Amsterdam, o sea, trabajando en museos desde Amsterdam hasta Bruselas. Domino el idioma holandés, y, y bueno, mi público son los chiquitines holandeses. Sí, me estabas platicando, ¿no?, de todos los retos que hay ahora con lo del encerrón, que, pues entre que estás en museos, pero también tienes un puesto como de seguridad dentro de un museo, obviamente, ahora no hay gente en los museos. Y, no sé si podríamos llamarla así, como que estás buscando, si no, reinventarte, por lo menos encontrar algo que hacer, y algo con que, algo que aportar. Y, casualmente, diste con el canal de Ideas al Aire, y con el podcast, ¿no? Sí. Entonces, yo, lo que no entendí bien, ¿tú ya compraste la L8, o estás con, este, o sea, si ya tienes el equipo? Sí, sí, sí. ¿Ese micrófono está conectado ahorita a la L8? Es con lo que estamos escuchando, ¿no? No, no, ¿verdad? No, no te preocupes, ¿no? No, sí, 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 está conectado. O sea, lo que te estamos escuchando es lo que sale de la, de la L8. Sí, sí, sí. Pero aquí es a donde yo tengo mi problema, este, bueno, yo conecté la L8 a la computadora, una PC. Ok. Este, y bueno, los micrófonos que ahorita tengo, están conectados en una bocina que está conectada a la PC. Ok. Aquí tengo mis, mis otros, este, audífonos. Estos son unos Bayer Dinámico, unos 770. Este, entonces, estos están conectados al, al L8, pero no recibo nada, ¿no? O sea, no, no, no te puedo escuchar ahí. Ok. Entonces, pues me puse aquí yo a investigar y dije, bueno, a ver, es, vi como tres veces el video ahí contigo. No, y la desventaja es que yo aquí estoy usando Mac, entonces la configuración es un poquito diferente. Sí. Entonces, ahí es a donde ya me atoré y dije, bueno, pues, ¿qué hago, no? Hice también unas llamadas por teléfono y, pues, está súper cool. O sea, es, es algo impresionante. Me impresionó mucho este aparato y, y sobre todo porque, eh, todas esas, eh, cosas positivas que hablaste de él y que no hay tutoriales al respecto en español. Todos están en inglés. Ajá. Entonces, este, se me hizo aún, aún mucho más interesante porque, pues, eh, pues desde otro punto de vista, pues, eh, ya, o sea, me, me das así como que más ideas y más esperanzas, ¿no? Pero tampoco explico demasiados detalles a veces, ¿no? Entonces, a veces, sí, a veces. O a veces asumimos que ya la gente sabe, pero, o sea, si tal vez el haber visto un tutorial te, te llevó a comprar este equipo, qué bueno. Y, pues, también muchos profesionales ven algo así y dicen, ah, es que esto es un juguete, ¿no? Y tal vez, justamente lo que necesitamos es un juguete con el que podamos jugar a grabar y hacer un podcast o hacer otras cosas. Entonces, digo, ¿qué preguntas específicas tienes? Antes de ver cómo conectarla y demás. Sobre la operación, ¿la has usado como stand-alone para grabar nada más sin estar conectado a la computadora? Pues, mira, lo he usado por el momento muy poco. Ok. Este, porque, bueno, tengo que ir a trabajar y eso, pero ahorita tengo cinco días libres y entonces me voy a aprovechar para estar aquí encerrado. Sí. Y, bueno, mira, la onda está en que conecté una bocina de estudio que tengo aquí. Mira, te voy a mostrar, voy a agarrar mi cámara. Disculpa el desorden. No se ve mucho porque está con el green screen, entonces no se ve tanto, pero, pero bueno, ahí se ve un poquito una bocina, perfecto. Ok. No te preocupes, déjalo así nada más con que mantengas moviendo la cámara. Creo que con eso se ajusta. Ahí se ve una bocinita, pero bueno, no, este, me doy una idea, ¿no? O sea, tienes conectada una bocina a la mezcladora. Sí, y aquí está la otra bocina. Ok. Bueno, no se ve, no se ve mucho porque está poniendo este fondo de, como de la, este. Bueno, y aquí tengo el, ya, ok. Entonces ahí está la L8 que tienes conectada ahorita y básicamente tu micro va a la L8 y la salida va a la bocina. Sí, aquí hay una, una bocina, pero, mira, aquí tengo la otra bocina. Ok. ¿Ves? Esta bocinita tengo conectado mis audífonos. Y ahí es en donde me estás escuchando ahorita. Ahí es en donde te estoy escuchando. Ok. Porque con los otros audífonos que tengo aquí, estos, estos grandes, están conectados. O sea, sí están conectados ahí, pero la, la mezcladora ahorita no se está, no se está escuchando porque la computadora la estás usando con Zoom. Aquí tengo que mencionar algo para los que nos vean y también en este caso, Zoom es una, o sea, no la marca Zoom de la mezcladora, sino Zoom. Esto con lo que nos estamos comunicando. Muchas veces es como muy prohibitivo, muy restrictivo en el sentido de que a fuerza quieres, quieres, quieres usar el sistema de tu computadora. El riesgo de hacer algo ahorita es que posiblemente ya no me escuches. Entonces, ahorita no quiero mover demasiado cosas ahí. Lo que sí podemos hacer tal vez, por lo menos para empezar y tal vez otro día hacemos una, una plática ya más formal de cómo resolver este tipo de cosas. Entonces, sería explicarte cómo uso yo esto. A mí me confundió muchísimo esta mezcladora porque es mezcladora, es interfaz y además es grabadora. Entonces, como que queremos usarla como las tres cosas y a veces una cosa compite con la otra o conflictúa con la otra. En particular en, en Windows, no sé si tú tengas instalado el ASIO, A-S-I-O. Creo que sí, no, no he checado del todo al 100%, pero creo que sí. El ASIO es como un sistema que se comunica con la computadora para ver qué interfaces y qué cosas de audio tienes conectadas. Y a veces Zoom quiere usar únicamente el audio y entonces las demás cosas se inhabilitan. Pero si quieres, regresa a la cámara como estabas y si quieres ahorita yo pongo mi cámara aquí para mostrarte algunas cosas y vamos contestando algún par de cosas. Sí, espérame. Este, este, este es mi guarida. Muy bien, se nota que te gusta leer, eso siempre es bueno, ¿no? Sí. Mira, voy a poner mi camarita aquí abajo y digo, mientras platicamos igual y podemos también, te quiero mostrar algunas otras cosas. Justamente en mi programa de Ideas al Aire, uno de los entrevistados que tengo es Rodrigo Favela. Sí. Y déjate, voy a mostrar aquí. Rodrigo es mi alumno también, bueno, es mi maestro, es mi alumno, es irónico porque hacemos un poquito de todo en sala de audio, él da clases de arte y demás. Y esta es su novia, ajá. Ella, si estás viendo aquí pantalla. Sí, sí, sí. Cristina Ortega, te recomiendo mucho ver este canal porque ella lo que hizo fue poner una pantalla verde atrás de sí, iluminarla y se pone a dar, bueno, a narrar cuentos cortos de un par de minutos, son tres, cuatro, diez minutos a lo mucho. Y está genial el canal, o sea, yo creo que fácilmente tú podrías hacer algo así. De hecho, te recomiendo mucho complementar con un canal de video porque un podcast de audio es genial. La cosa es que es un canal en donde solo escuchas sonido o audio. En cambio, un canal de video, que por ejemplo, si esto es un video, un video que narras un cuento, se puede complementar con imagen y también se puede simplemente transferir el audio. Si la narración está bien hecha, pues funciona en ambos canales y podrías subir un canal de YouTube y simultáneamente mandarlo a un podcast. Entonces, bueno, nada más quería mostrarte esto porque creo que es algo que te podría interesar, ¿no? Y tal vez usar la mezcladora para hacer la parte del audio. Entonces, ¿sí se ve más o menos por ahí? Sí. Ok, mira, yo estoy conectando mi micro al canal 1 y si tú hablas, estoy recibiéndote ahorita en el 7. A ver, habla tantito. Hola, hola, hola. Hola, hola. Señales lo que nos mandan. ¿Cómo tengo configurado esto? Te voy a mostrar otra vez mi pantalla. Es un poquito complejo lo que voy a mencionar ahorita, pero esta cosa son tres cosas en uno. Claro. Entonces, vamos a ver aquí también ves mi tiradero de cosas. Voy a abrir los settings de audio de zoom, ¿ok? Esta pantalla que estás viendo aquí son los settings de audio de zoom, de el zoom con el que nos estamos comunicando. Claro. Y yo aquí puedo elegir de todo lo que tengo conectado en mi computadora, quién quiero que mande el audio hacia, quién quiero que sea el micrófono vaya. Obviamente, en la mezcladora tengo muchos micrófonos que puedo conectar, pero para fines de la computadora esto solo tiene una salida, la salida del mixer de aquí. Entonces, yo aquí pongo que quiero usar la zoom L8, la live track, para mandar el audio y lo que tú me mandes a mí también lo quiero usar en la zoom L8. Entonces, ¿cómo llegué a esto? En la ventana en la que posiblemente sobre tu ventana tienes una plequita verde de zoom y por ahí está el micrófono y al ladito del micrófono tienes un simbolito en donde puedes entrar en los audio settings y con eso abres esto. Lo que no quiero moverle mucho en tu computadora porque tal vez rompemos cosas, ¿no? Ok. Pero no sé si hay chance de, déjame ver si se puede, de pedirte acceso a tu computadora, un momentito. Déjame cerrar esto. Voy a ver si... Ah, ¿dónde se fue? No lo veo. Bueno, no pasa nada. Vuelvo a compartir pantalla, perdón. Entonces, yo la forma en la que entendí la operación de esta cosa que es maravillosa fue con dibujos porque hace tantas cosas que cuando quieres hacer una a veces es como puso. Entonces voy a poner aquí un pizarrón pequeñito. Y esto, bueno, lo voy a poner encima. Básicamente la L8 te da tres formas de trabajar. Pero si yo selecciono esto para mi sistema operativo, toda esta mezcladora se convierte en una sola cosa. Una sola salida y una sola entrada. Ok. Ok. Si yo la uso, por ejemplo, en un Pro Tools o en un sistema, no sé tú, por ejemplo, cuando has grabado cosas, ¿usas algún programa en particular? Studio One. Studio One. Ok, perfecto. Entonces, ¿tienes una interfaz pre-sonus de casualidad o...? No, tengo un, este, eh... Focus... Focusrite. Yeah, Focusrite. Ok. Porque el Studio One es de pre-sonus, ¿no? Es un software de pre-sonus. Yo no tengo el Studio One aquí, pero te puedo mostrar, por ejemplo, con un Pro Tools. Si yo en mi Pro Tools le digo que la herramienta que quiero usar es la Zoom. Ya. Lo increíble es que esta cosa, por lo menos en la Mac, puede funcionar tanto para Pro Tools como para lo que estamos enviando ahorita. Y supongamos que esto fuera el pre-sonus, ¿no? Y hacemos una sesión de prueba. Ahora, en este momento, esta cosa que está conectada a un DAW, un Digital Audio Workstation, si yo abro un canal, yo aquí en este canal... Bueno, los controles obviamente van a variar. En vez de tener solo una entrada y una salida, mira cuántas opciones me ofrece. Wow. Estas son todas las entradas que tiene la mezcladora, pero lo irónico y lo raro es que viene en un orden extraño. Lo primero, la primera entrada que tengo es el Master, este que está hasta la derecha que debería ser salida. Ya. Y esto confunde mucho, ¿no? Porque la salida, pues no es una entrada, aunque aquí sí lo pone como una entrada. Ah, ok. Y si esta es la entrada 1 y la 2, resulta que la entrada 3 es el 1. Ya. Y la entrada 2 es el 4 y esta es la 5. O sea, si nos seguimos en este orden, está totalmente desfasado todo, ¿no? Entonces, si tú quisieras conectar algo, digamos, si no ves esto, tendrías que conectarlo al canal 3 para que este suene. Entonces, fíjate, aquí tengo canal 1, que es este, canal 2, 3, 4, 5 y 6, que son los 6 canales de los micrófonos. Y luego tengo el 7, que puede ser un canal estéreo. Entonces está el 7 left, 7 right y también tengo el 8 left, 8 right. Y el Master, que está hasta la derecha, en este caso está hasta la izquierda. Estas son las entradas que tengo. Y de las salidas, solo tengo dos salidas, que son la salida 1 y 2 y la salida 3 y 4. Aquí están nombradas de manera diferente, pero, a ver si no te confundo con esto, pero, digamos que esta cosa tiene 4 salidas. Ah, ya, 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 sí. Tiene la salida 1 y 2 estéreo y la salida 3 y 4 estéreo. Entonces aquí se vuelve todavía más confuso, porque la salida 1 y 2 está llegando aquí, al 7. O sea, cuando tú hablas, yo estoy escuchándote en la interfaz, en el canal 1 y 2, que está llegando al 7. Y aquí tengo conectado el 7, aquí tengo que mover unos botoncitos para poner esto como el regreso de la interfaz. Entonces esto, la verdad es que saca mucho de onda. Entonces voy a intentar, este, por lo menos si se puede, intentaré ahorita explicarte cómo lo entendí. Voy a hacer algo extraño aquí, a ver si no suena muy raro. Mira, estoy queriendo grabar y mi voz suena rarísimo, ¿no? Suena como robot. ¿Por qué pasa eso? Porque tengo la entrada como la salida. Entonces tú estás viendo aquí que cuando yo hablo, esto está sonando. Y en el Pro Tools estoy mandando esto de entrada, junto con esto que ya grabé. Y esto vuelve a entrar acá y luego vuelve a salir, vuelve a entrar y vuelve a salir. Y hace como un ciclo ahí, un feedback medio raro de que mira, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me estoy escuchando. Y esa pequeña diferencia de tiempo que hace que esto entre de un lugar a otro, de un lugar a otro hace que suene así. Si conecto la 1, que es esta señal, ahí sí me estás escuchando, pero también me estás escuchando doble. Y por ejemplo, si esto fuera el Presonus, tú podrías grabarte con la entrada de la mezcladora a directamente al programa. Y aquí estás viendo que estoy grabando mi voz. Sí. Al cual. Si quisiéramos grabar un podcast, por decir algo, déjame hacer algo aquí. Voy a abrir otro canal. Tú estás en el canal 7 y 8, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer un canal mono. Y aquí vamos a poner E de Eduardo y aquí vamos a poner T de Tomás. Si en este caso quisiéramos grabar algo, aquí yo tengo que poner la entrada al 7. Hola. Ajá. Y espérame tantito, algo está sonando rarísimo aquí. Bueno, aquí está sonando raro porque estamos alimentando la misma señal de regreso al máster. Pero si tú hablas, aquí debería tener señal. Ahora habla tantito. Ok, sí, bueno, bueno. Hola, hola. Hola, hola, hola. Y si estamos grabando ahorita, yo tengo un canal totalmente separado con mi voz y un canal totalmente separado con tu voz, ¿no? Ah, órale. Pero ahorita que hagamos los dibujos, a ver si con esto, si no te confundo más, por lo menos intentaré. No, está bien, está bien. Sí, sí, sí te capto, sí te capto. Ok, bueno. Entonces, vamos a dejar esto ahorita pendiente. Ah, me siguen llegando mensajitos. Déjame ver si puedo silenciar el WhatsApp. Bueno, no, no pasa nada. Piénsalo como en tres capas. Y estos cuatro es lo que desarrollaron aquí. Cuando tú ves esta sección de aquí. Sí. Que son las entradas básicamente hasta el 7 y 8. Hasta aquí donde está azul, como una sección. Y esta sección puede ser la grabadora o puede ser la mezcladora. Perdón, la grabadora o la interfaz. Cuando tú grabas, todo entra a la mezcladora y entra a la grabadora. Pero primero entra a la grabadora y después de la grabadora sale a la interfaz. Ok, te voy a hacer un ejemplo. Mira aquí este botón. Esto, si yo le bajo o le subo, ¿tú me sigues escuchando? Sí. Sí, ¿y cómo es posible que me sigas escuchando cuando te oigo el volumen? Te oigo muy, o sea, sí te oigo, pero te oigo muy bajo. Ok, ¿y ahí me escuchas normal? Sí, ahí sí, ya te escucho bien. Voy a apagar este canal totalmente. Sí. ¿Me sigues escuchando? A ver si hablas. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, sí te escucho más o menos. Más o menos, pero, o sea, es como muy raro que si yo apago un canal o le bajo el volumen, tú me sigas escuchando. Ya. Esto como que no tiene mucho sentido, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Si yo tengo una grabadora. Vamos a simular que esto es una grabadora. Ajá. Que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis entradas. Estos canales de aquí. Sí. Y también tiene un canal siete, nada más que ese canal siete puede ser estéreo. Y tiene un canal ocho que también puede ser estéreo. Tenemos todo esto. Y esto tiene una salida. Que es el máster. Ya. Ajá. Cuando tú usas esto como grabadora, tú puedes seleccionar, vamos aquí por ejemplo, nos vamos a recorder y tú aquí puedes prender que este canal sí lo quiero grabar en la tarjeta SD que viene conectado, que le pones a la grabadora. Ajá. Entonces, si yo quisiera grabar tu, mi micrófono más tu micrófono, tendría que activar este y este. Ajá. Ajá. Y puedo grabar lo que entra a la grabadora del canal uno y del canal ocho. Ajá. Si conectabas tres o cuatro micrófonos, le vas activando estos canales. Pero también puedes grabar el máster. Ah. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí. La grabadora también tiene una entrada de máster, que es la que sale aquí. Técnicamente una grabadora no tiene salidas. Una grabadora solo tiene entradas. Entonces voy a borrar temporalmente esta flechita de aquí. Y la grabadora nos acepta todas estas entradas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la siete, la ocho y el máster. Ya. Ok. Técnicamente o normalmente en un estudio, lo que se hace es que entra todo a la grabadora. Aquí es la grabadora. Ajá. Se graba. Y después de que se graba, cada uno de estos vuelve a salir. Ajá. Este también vuelve a salir. Y de aquí va una mezcladora. Ya. ¿Sale? Ya. Esta mezcladora tiene una salida que se llama máster. Ok. Y pensémoslo así. Si yo conecté el micrófono uno aquí y ya lo grabé, después de que lo grabé, sale a la mezcladora que es esta sección de abajo. Ya. Digamos que mi grabadora termina aquí donde está el botón rojo. El primero. Y mi mezcladora empieza aquí. Piénsalo como si fueran dos módulos separados. Ya. Si estoy grabando este canal y le bajo a esto, esto no afecta la grabación porque la grabación ya entró. Ya. Si le aprieto al mute de aquí, no importa porque la grabadora ya grabó esto y después de grabar pasa para acá. Ya. Y cuando tú usas esto como interfaz, es como si tuviéramos lo que haces en otro color. Y esto sí es muy confuso, ¿eh? O sea, perdón, pero yo también me sigo confundiendo un poquito acá. Si a esto le ponemos otra capa encima, como otra cajita, esto puede ser como una interfaz que también tiene las mismas entradas que la grabadora. Sí. Pero además tiene dos salidas. La salida 1 y 2. Y la salida 3 y 4. Sí. Entonces, si tú usas esto como interfaz, como es mi caso, que tengo conectado a Pro Tools, tengo todas estas entradas, incluido el máster, nada más que el máster está al principio. Por cuestiones de logística, que de alguna manera lo tuvieron que hacer así. Y la interfaz no tiene salida máster. Tiene salida 1, 2 y salida 3, 4. Ok. ¿Sale? Ya. Ya te confundí. No, no, es que lo estoy analizando, sí. Sí. O sea, y si... Y si me quedé confundido, lo voy a volver a ver, ¿no? O sea... Voy a cambiarle un poquito los nombres a la salida. La salida de la mezclado, perdón, de la interfaz, aquí se llama Out 1 y 2, pero vamos a llamarle Zoom 1 Stereo. Y esto le podemos llamar Zoom 2 Stereo. Ah, le puse Stereo, pero... Entonces, si yo hago esto y le doy OK, y esto podría suceder en cualquier programa que tenga esta nomenclatura, aquí la salida 1 y 2 es la que yo renombré a Zoom 1 Stereo. Ok. Pero estamos de acuerdo que la grabadora tiene entradas diferentes, aunque se parecen, pero son entradas independientes de la interfaz. La interfaz es este cuadro rojo, ajá, o de otro color. Y parece que son las mismas entradas, pero supongamos que lo que entra a la grabadora simultáneamente está entrando también a la interfaz, si es que lo estás usando como interfaz. Ya. Es mi caso. Las salidas no son lo mismo, porque la grabadora no tiene salidas, la grabadora solo tiene entradas. Ajá. Es más, voy a volver a dibujar esto tantito para hacer un pequeño cambio de logística. Vamos a ver si esto funciona. Tal vez no tengo que dibujar todos los cables o las entradas, pero si esto fuera la grabadora, que tiene la entrada de la 1 a la 6, 1 a 6, ajá, y tiene la 7 que es Stereo y la 8 que es Stereo, también tiene una entrada que se llama Master. Esta es la grabadora. Ya. Si de la grabadora pensáramos que se va a la interfaz, cada uno de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, va conectado también para acá, el 7 y el 8 también, y el Master también va conectado para acá. Pero esto tiene dos salidas, que son la salida 1 y 2, y la salida 3, 4. Y después de esto, nos vamos a la mezcladora. Y la mezcladora también tiene las 6 entradas, más la 7 y la 8. Es más, en la mezcladora yo puedo mandar efectos a este fader azul, que no sé si has jugado con esto. Sí, 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 ya jugué con él. Por ejemplo, ahí le podríamos agregar efecto a mi voz, ¿no? O sea, podemos seleccionar aquí y aumentar el efecto, y este efecto, si lo subimos, tal vez este efecto se agrega a la salida, entonces tengo un efecto de algo, ¿no? Sí. Pero esto es en la mezcladora, es a nivel de la mezcladora. Esta mezcladora tiene todas estas entradas y solo tiene un Master de salida. Ya. Entonces, en donde yo me confundí muchísimo, es, ¿qué estoy usando? ¿Estoy usando la grabadora? ¿O estoy usando la interfaz con la computadora? ¿O estoy usando la mezcladora? Tienes que tener muy claro qué es lo que vas a hacer, ¿ok? Ya. Si conectas tu computadora con Presonus, estarías usando esto. Ajá. Ajá. Entonces, me da un poquito de curiosidad ver si podemos jugar con esto. A ver, déjame ver si puedo pedirte control de tu computadora. Nada más que aquí no veo. No me deja. No, creo que no puedo pedir control. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Podrías compartir pantalla? Sí, share screen. Sí, y luego, luego te abre una ventana y que digas escritorio y abajo a la izquierda que le actives el audio. Share computer sound. Exacto. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos esto y voy a solicitar control remoto de tu computadora. Esto está fascinante. Esto me permite entrar a tu computadora. Obviamente, con tu permiso, pero aquí podemos hacer varias cosas, ¿no? Si te vas arriba, en donde está esta cosa verde, digo, no verde, como naranjita, si te acercas con tu mouse ahí arriba, te aparece el símbolo del micrófono, ¿verdad? De zoom. ¿Con qué acercas tu mouse arriba donde dice esta franjita como naranja? Yo veo verde. O verde. Y ya. Ahí si te acercas, te aparece el micrófono y la cámara y otros simbolitos. Sí. Ok. A la derecha del micrófono hay un como triangulito y si le das ahí, te aparece audio options o audio configuración de audio. A ver si le puedes dar clic ahí. Bueno, está el símbolo del micrófono y al lado está la flechita. Justo la del micrófono está con una flechita. Si le das clic a esa flechita, ¿qué te aparece? Select microphone, microphone 3, USB, audio drives, line zoom L8. Y hasta abajo dice algo como de audio configuración o algo por el estilo. Audio settings. Audio settings. A ver qué pasa si le das clic ahí. Y ya, ya lo abrí. Mira, ahí te aparece una ventana. Ok. Sí. Tú ahora tienes como entrada la L8. Sí. O sea, Zoom está usando la entrada de la L8 y por eso te estoy escuchando porque tu micrófono está entrando a la L8. Sí. Ok. Pero los audífonos que tienes conectados los tienes conectados aquí en Realtek High Definition que es la salida del audio. Entonces vamos a ver qué pasa si le das clic ahí. Puede ser que se deje de escuchar. Ok. Es más, aquí ni siquiera te da opción de poner la L8. Hasta abajo. Ah, sí aparece. Ah, vamos a escuchar. Puede ser que nos dejemos de escuchar y si no le regresas. Ok. Vale. Va. Una, dos. Ajá. Y, pero antes de que le des, si funciona esto trata de ponerte los otros audífonos a ver si te escuchas. Ok. Ok. A ver, vamos a darle clic. Una, dos, tres. Yo sigo hablando para ver si... No, no cambió, ¿verdad? No te deja. No, no me deja. ¿Qué te pone del letrero ahí arriba de advertencia? Eh, tres. 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 Perfecto. Básicamente lo que está pasando aquí es que Zoom no reconoce esta cosa ahorita como la L8 no la estás reconociendo como una fuente de entrada. Ah, no. Ok. Pero por ahí veo que tienes el Audacity. No sé si quieras abrir el Presonus. No, sí, sí, el Presonus. Alguna herramienta que conozcas bien. Puede ser el Audacity o el Presonus. ¿Ese lo ha asustado algunas veces el Audacity? El Audacity lo utilicé ya un tiempo atrás. Sí, más o menos ubicas qué hace y todo. Sí. Entonces, si quieres abrir el Audacity. Tú estás viendo, ¿verdad? Estoy viendo la pantalla, exacto. Voy a cerrar las preferencias de Zoom de aquí. Ok. Y aquí le voy a dar aceptar. ¿A poco no es fabuloso esto que pueda? Wow, sí. Hoy hasta me da miedo. Tú estás viendo y te pedí permiso, entonces no, 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 otro tutorial que le explicaste a otra chica. Ajá. Este, también que estabas haciendo eso y también me quedé fascinado. Ok, vamos a, vamos a subir aquí la camarita tantito. No veo muy bien, o sea, como está tapado con unos simbolitos que tengo aquí en el Zoom. Si te vas arriba en, creo que es canal o track o pista. Dice archivo, editar, seleccionar. ¿Hay algún menú que diga pista o track? No. Ok, vamos a ir a ponerle nuevo. Ya. Ah, es que creo un nuevo proyecto, perdón. Ya. Aquí está mi incultura. Abrir archivo. Quiero abrir un nuevo, una nueva pista de audio. No sé si esto lo puedas, o sea, esta ventana se puede arrastrar, la ventana del, del Audacity, para que esté un poquitito más abajo. Toda la ventana grande. Tal vez vas a tener que cerrar esta ventana que apareció. No sé si toda la ventana se pueda mover un poquitito más para abajo. Ahí está, perfecto. Mira, aquí dice pistas. Si le damos clic en pistas, vamos a agregar una nueva pista mono. Ya. Entonces, esta pista mono es en donde podríamos grabar. Aquí escoges cuál es la entrada a la pista y aquí dices cuáles son la salida de la pista. Entonces, vamos a ver si aquí nos permite seleccionar la L8. A ver si nos deja. Aquí sí me dejó. Y la entrada, vamos a ver si podemos conectar el canal. Vamos a ver cuál de todos los canales puedo conectar aquí. Esta es la L8, tal cual. Ya. Como un todo, ¿no? Entonces, vamos a intentar algo. a ver. Dice que tienes un error. Esto me lo esperaba. Sí, se me hace que tu computadora necesita que le instalemos algo que se llama el ASIO para que puedas usar esto simultáneamente. Me pasa con usuarios de PC muy seguido que cuando abren Pro Tools o cuando abren algún otro programa de audio se deja escuchar en Zoom. Ok. Ajá. Pero lo interesante es, ya después de que terminemos con la sesión, intenta conectar aquí la entrada y aquí la salida y si te fijas aquí solo me permite ver una entrada. Sí. Si me regreso aquí a mi dibujito. Ok. Todo esto que es una interfaz que tiene muchísimas entradas en realidad está jugando ahorita como si no tuviera nada de esto y solo tiene la entrada del máster y solo tiene una salida. Ok. No me permite segmentar esto en más cosas. Tienes conectada la Focusrite ahorita, ¿verdad? Sí. Para aparecer. Sí, sí, sí. Aquí la veo porque está nada más que se me fue mi mouse. Ya perdí el mouse. ¿Me ayudarías moviendo tu cursor tantito? Ya no lo veo. ¿Qué le hice? Espérame tantito. Algo hice aquí. No puedo mover. Bueno, si te metes un poquito más arriba donde está el microfonito, ahí donde dice Zoom L8 Audio, tú podrías escoger también la interfaz Focusrite. Ya. Ok. Y en ese caso si tu micrófono estuviera conectado a la Focusrite, el Audacity estaría recibiendo señales de la Focusrite. Esa es la interfaz que estás usando. Entonces, todos los programas tienes que elegir cuál es la interfaz que estamos usando con este programa. Pero lo que... Ay, ¿por qué no puedo mover? Estoy tratando aquí de batallar con algo. Dame un segundito. No, te preocupes. Estoy hasta incluso sospechando si se le acabaron las pilas a mi. Las pilas. a tu mouse. Pero no, creo que no. A ver, vamos a intentar una cosa. ¿Podrías dejar de compartir pantalla un segundito? Ya. Esa es la parte de arriba donde... Ya. Donde... Ya lo quité. Ya lo quitaste. Y aquí sigue como totalmente... Yo sigo viendo tu pantalla. ¿Ah, sí? Uy. Sí, qué raro. En el caso extremo tendríamos que volver a conectarnos. Pero no sé qué estoy haciendo aquí. A ver. Voy a hacer algo forzado aquí. A ver si no nos saca. Mi computadora sí está todavía respondiendo. Ahí estoy viendo que mueves tu mouse sin ningún problema. Vamos a ver si el ProTool también lo puedo forzar aquí. Aquí dice Thomas Abort Control. Ahí le pico. Sí, si quieres pícale ahí para que no pueda yo controlar tu pantalla. A ver, va. Eso. Ahora ya vi que cambió a verde. y lo que no veo es mi cursor. Está bien. Qué bueno. Con esto. vamos a darle esto. O sea, si estoy pudiendo controlar una parte de mi pantalla y la otra no. Ok. A ver, ¿hay posibilidad de que interrumpas el compartir pantalla? A ver si te dejan en la franja de abajo donde me estás, donde estás viendo mi cámara. ahorita a mí. Ya. La parte de abajo a ver si te dice algo de dejar de compartir. Stop sharing o algo así. No, no dice nada. Mira, ¿te parece si reinicio el Zoom y volvemos a conectar con el mismo link? Vale. Estamos unos tres a cinco minutos en lo que reinicio. Sale. Sí, sí, sí. Vamos a conectar, ¿sale? Va, va. A ver, force quit. No, Y, ¡sale!